El título de hoy es 5 columnas para el crecimiento en el ámbito sobrenatural. No en el ámbito natural, sino en el ámbito sobrenatural. 5 columnas que nosotros tenemos que levantarlas, desarrollarlas, tienen que ser columnas bien gordas, porque hay columnas y columnas, ¿sí o no? Columnas finitas, columnas resistentes, columnas que no aguantan mucho, columnas que aguantan mucho, columnas gigantes, en los edificios gigantes vemos unas columnas terribles para sostener el edificio, es decir, tienen que ser columnas, cada columna tiene que tener su dimensión, su tamaño, su forma, es decir, no se puede parar de hacer crecer las columnas que les voy a hablar hoy, ¿amén? Las 5 columnas son la presencia de Dios, también llamada cabot o chequina, la comunión con Dios, la unción del Espíritu Santo, el fuego de Dios y el avivamiento. 5 columnas para el crecimiento en el ámbito sobrenatural. Todas estas cosas son cosas que se experimentan, que se sienten, son tangibles, son visibles en el mundo natural, pero que se desarrollan en el ámbito sobrenatural. ¿Amén? 5 columnas, ¿cuáles son las 5 columnas? Presencia o cabot, chequina, ¿qué más? Comunión, ¿qué más? Unción, ¿qué más? Fuego del Espíritu Santo y ¿qué más? Avivamiento. Cuanto más grandes sean tus columnas, más grande va a ser tu crecimiento. No puede haber un lugar donde haya estas columnas bien desarrolladas y bien levantadas que no haya crecimiento y que no haya salvación y que no hayan milagros y que no haya mover de Dios. ¿Amén? 5 columnas y escucha bien porque esto tiene que entrar por revelación, porque es en el ámbito sobrenatural. Estas cosas no entran por un sentimiento, por el intelecto, por un entendimiento natural, sino entra por la revelación en el Espíritu. Así que hoy tenés que ser un Espíritu sentado arriba de la silla. ¿A ver? Decirle carne, quédate para abajo. Abajo, acá se abre mi Espíritu porque quiero recibir lo que Dios nos quiere hablar. ¿Amén? Primera cosa, entonces, entramos en la primer columna que es la presencia de Dios. Es lo más básico, es lo más grande, es lo más poderoso, es lo más hermoso, pero es lo primero que tenemos que buscar y desarrollar en nuestras vidas personales, en nuestras familias y en nuestros ministerios. Las tres grandes áreas de nuestras vidas. ¿Amén? La presencia de Dios, la presencia de alguien que es algo con sustancia, alguien que está adelante mío o cerca mío o que está llenando el ámbito, en este caso espiritual, está llenando y es tangible, se puede sentir. La presencia de Dios no es algo imaginario, la presencia de Dios no es algo simbólico, sino que la presencia de Dios es real y se la siente. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, alguno no me puede decir estoy en la presencia de Dios, pero no siento nada. No sentí nada porque no estás en la presencia de Dios. Para el que siente la presencia, el que sabe, hay una percepción en el espíritu de que yo estoy en la presencia de Dios. Elías no tocaba a Dios, pero decía Jehová en cuya presencia estoy, porque él sabía, él sentía que estaba en la presencia de Dios. Y claro, toda presencia tiene una manifestación. ¿Qué quiere decir una manifestación? La manifestación es algo, una atmósfera espiritual sobrenatural que se hace perceptible a los sentidos. Eso es una manifestación de algo espiritual. Algo que se hace es algo espiritual, algo en la atmósfera espiritual, pero que se hace tangible a los sentidos. Toda presencia de Dios trae manifestación. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Manifestaciones de muchas formas y colores e intensidades, pero manifestaciones al fin. ¿Amén? Algunos llorarán, otros saltarán, otros sanarán enfermos, otros habrán señales, habrán milagros, habrán lenguas, habrán profecías, habrá dones, no sé, pero manifestaciones de que Dios está ahí. Lloramos, temblamos, nos caemos, no sé, pero hay manifestaciones de la presencia de Dios. La presencia de Dios no pasa inadvertida por los que buscamos a Dios. Aunque en el Antiguo Testamento hubieron algunas citas bíblicas, por lo menos Jacob, que dijo, wow, acá está Dios y yo no me había dado cuenta. Acá está Dios y yo no sabía, porque está el carnal, está el que está endurecido, enfriado, aletargado, entibiado, como cuesta sentir la presencia de Dios. Pero todo eso, la unción, la presencia del Espíritu Santo, quema, saca toda frialdad y toda tibieza y hoy nos va a traer su presencia. Amén, dicen amén. Y el que estaba en su presencia, hoy tenemos que zambullirnos más. Hoy la columna de la presencia de Dios tiene que engordarse. Amén, lo único que tiene que engordar. Amén. Cómo se ríen todos, ¿eh? Dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 17, que el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros y estamos en plena presencia. Es decir, la presencia de Dios no la tenemos que salir a buscar. La presencia de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque hay cristianos que muestran que se siente presencia, que manifiestan presencia de Dios, que sienten la presencia de Dios y hay otros que no sienten nada. Porque esa presencia de Dios tiene que avivarse, tiene que activarse, tiene que salir para afuera, tiene que salir para mi corazón, tiene que salir para mi alma, tiene que salir de adentro de donde está. ¿Cuántos me dicen amén? Y también la presencia de Dios, el cabot. ¿Qué es el cabot? El cabot tiene varias definiciones, pero se traduce gloria de Dios. El cabot y la shequina están siempre actuando juntos. Eso se trabaja mucho en el lenguaje del Antiguo Testamento. El cabot es la gloria de Dios, que se produce, se manifiesta, desciende a través de la shequina de Dios, a través de esa presencia revelada, a través de esa presencia que se manifiesta. La shequina se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, se manifestaba a través de luz. El sumo sacerdote trabajaba dentro del lugar santísimo con luz. Él no estaba en oscuridad y no había nada, no había un foquito ahí adentro. No había nada. Él estaba en la shequina. La shequina es la luz, es la gloria, es la manifestación de la presencia de Dios. Y el cabot viene junto con la shequina. Es la gloria. Cabot quiere decir peso de gloria. Es cuando uno siente esa... ¿Cuántos experimentaron alguna vez o piensan que experimentaron el cabot de Dios? Nosotros recién estábamos cantando el cabot, tu gloria, tu poder. Pero el cabot es peso de gloria. Es cuando se siente esa atmósfera pesada, hermosa. Algo con una substancia en el aire. Es la gloria de Dios. Amados, lo espiritual no es un cuento y lo espiritual no es una simbología. Lo espiritual es una substancia. Amén. Se siente, se percibe. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, no nos vamos a poner místicos, sino nos vamos a poner realistas de que tenemos un Dios vivo, un Dios que se manifiesta, un Dios que desciende, un Dios que nos llena, un Dios que muestra su gloria y su shequina cuando nosotros lo buscamos. Amén. No podemos vivir un cristianismo religioso, un cristianismo con icabot. ¿Qué es el icabot? Quiere decir sin gloria. No podemos tener iglesias sin gloria. No tenemos que vivir en icabot, tenemos que vivir en el cabot de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. Sin embargo, muchas veces se ve en la experiencia, en la vida, se ve que hay momentos, hay temporadas y a veces son años donde se perdió el cabot de Dios. Y hay iglesias y ministerios que pretenden sobrevivir con apariencias, con formas, con liturgias, pero están viviendo en el icabot de Dios. Amados, hoy es el día de salir del icabot. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Si no había gloria, ¿qué es cuando no hay gloria? ¿Qué es cuando hay gloria y qué es cuando no hay gloria? Cuando hay gloria es cuando se manifiesta la shequina. Es esa presencia, como les decía yo, manifestada, que se ve, se siente, se percibe, es una substancia en el mundo espiritual, en la atmósfera sobrenatural, que es perceptible para nuestros sentidos. Yo lo puedo sentir. Por eso nos caemos, por eso temblamos, por eso lloramos, por eso nos rendimos. En lo nuestro y en lo demás, en lo de afuera es cuando empiezan los milagros, las sanidades, los testimonios. Necesitamos vivir en el cabot de Dios. Necesitamos vivir en la shequina de Dios. La shequina de Dios no es únicamente para los cultos. La shequina de Dios tiene que ser algo constante en los que servimos al Señor. Buscar esa shequina, no acostumbrarnos a ver gente viviendo en Icabot, ministerios en Icabot, o líderes en Icabot, o mentores en Icabot. Dicimos, bueno, si eso es lo normal, yo también. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos de gloria, de cabot en Icabot. Esa es la voluntad del Señor, eso es lo que Él nos pide a nosotros. Dice que Jesucristo vino para llevar muchos hijos a la gloria, para meter a muchos hijos en la gloria de Él. Esa es la voluntad, ese es el plan de Dios, que nos podamos sumergir en la shequina, en el cabot. Cuando andás, cuando te pones a orar y enseguida brotan las lágrimas, cuando te pones a cantar y enseguida sentís, enseguida estás percibiendo lo que nosotros llamamos la unción, pero en realidad muchas veces es la presencia, es la shequina, es la manifestación de esa presencia, es esa subsidiaria en el mundo sobrenatural que estamos percibiendo, porque nuestro espíritu es el que percibe la presencia de Dios. Y muchas veces cuando esa presencia se manifiesta, esa shequina, ese cabot, hasta los inconversos lo sienten. Porque dicen, entré a tu iglesia y sentí algo cuando entré, entré y me empezó a palpitar el corazón. Otros, entré a la iglesia o empezaron a cantar esa canción y no podía parar de llorar. Entré a la iglesia y se me pasó el dolor. ¿Qué es eso? Eso es cabot, eso es shequina manifestada. Es esa, les vuelvo a repetir para que no se olviden, es esa presencia manifestada. ¿Y qué es la manifestación de su presencia? Es esa sustancia en la atmósfera sobrenatural que se hace perceptible a nuestros sentidos. Esa es la presencia manifestada de Dios. Buscar ese cabot, buscar esa presencia. ¿Cuántos quieren buscar esa presencia de Dios? Dice la Biblia en el libro de Amós, si me pueden poner los del texto, por favor. En el libro de Amós. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hara alcanzará el cejador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y sigue hablando. Está hablando de los días que vienen. Está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de que hay una promesa de la presencia, de la bendición, de la unción de Dios para los últimos tiempos. Amados, el que anda en el cabot de Dios, el que vive en el ministerio con ese cabot, con esa shequina en su vida, que enseguida se manifiesta. No es que todo el día andamos llorando, pero ¿sabés cómo sabés vos cuando estás en la shequina o en el cabot? Cuando sos muy sensible en el espíritu. Cuando te pones a orar, como decía recién, te pones a orar y ¡pum! sentís la presencia. Cuando te pones a orar y ¡pum! saltan las lágrimas. No hay que estar remando para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces, cuando vos tenés esa percepción como casi instantánea de la presencia de Dios, es porque estás en el cabot y en la shequina de Dios. Pero hay algunos que necesitan cinco ayunos, tres horas de adoración, un problema que te quiebre el corazón así, que te haga llorar, para poder buscar y sentir la presencia de Dios. No tenemos que vivir en ese nivel, necesitamos vivir en la shequina. Que uno cierre los ojos, la primera canción, la primera búsqueda, la primera palabra de oración que hagas, pues ya sentís, sabés que Él está ahí. ¿Cuántos van a buscar esa entrada, ese nivel, esa shequina, ese cabot de Dios? El que anda y se mueve en el cabot y en la shequina de Dios. Cuando la iglesia opera bajo la gloria, hay un aceleramiento espiritual en calidad y en cantidad. Porque el cabot es un aspecto, es un área de la eternidad de Dios. Entonces, donde los tiempos se empiezan a meter en la eternidad. Entonces, lo que antes era, naturalmente, tardaban seis meses, un año. Ahora, en la gloria, cuando entramos en el aspecto de la eternidad, los tiempos cambian porque la eternidad de Dios se empieza a absorber y a manejar los tiempos naturales. Por eso, a veces, en términos generales, podemos decir, un líder de célula tardará un año o dos años para poder, consagrado y que busque a Dios, para poder decir que abra una casa de paz. Cuando estamos en la gloria, cuando ese nuevo creyente se mueve en la shequina, se mueve en el cabot, se mueve en la manifestación del cabot y de la gloria de Dios, a los tres meses, a los seis meses, está predicando la palabra de Dios. Todo cambia. Se produce un aceleramiento en el tiempo. Porque el cabot es la eternidad, es la presencia. Y donde está la presencia, está la eternidad. Es decir, los tiempos naturales son absorbidos, son manejados. Por eso decimos que cuando estamos en el cabot, en la gloria, en la presencia de Dios, los tiempos se aceleran. Por eso ese versículo de Amós. Los tiempos se aceleran. Los tiempos cambian. ¿Cuántos quieren crecer rápido? Todos. Y entonces, ¿por qué no buscas más la gloria de Dios? Si la gloria te lleva al crecimiento acelerado, ¿por qué no buscamos esa gloria? Necesitamos ese derramamiento, como decía Fabián recién. Necesitamos esa shequina, esa presencia, vivir en esa gloria. Cuando vivís en ese cabot, amado, todo se acelera. Y se acelera bien, no es que se acelera, que se hacen las cosas mal. Se acelera en calidad y en cantidad. Necesitamos buscar esa gloria. Necesitamos vivir en esa shequina. Buscar esa shequina. Ese cabot tiene que ser mi día a día en el ministerio. Todo es más fácil. Todo se manifiesta de otra manera. Cabot significa gloria. La palabra cabot significa abundancia, prosperidad, honor, esplendor. La palabra cabot quiere decir influencia. Cuando se dice, ese que canta, ese cantante tiene peso cuando canta. Tiene un peso espiritual cuando está cantando y entonando. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es ese peso espiritual? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Cuando alguien canta parece una lata, una lata linda, porque hay unos que cantan muy lindo, porque hacen lata. Y hay otros que cantan muy lindo también, pero uno siente como que le sale gorda la voz. ¿Sí o no? O sea, que canta, sí, sale, fluye. ¿Eso qué es? Cabot. La diferencia es que ese que está cantando acá. Está cantando en el cabot, está cantando en la shequina. Entonces, está cantando con substancia. Amén, amados. Está cantando con substancia. Está cantando la gloria de Dios, la eternidad. Esa sustancia de la shequina, de la gloria espiritual. Está impregnando esa voz, esa canción. Lo mismo pasa con un predicador. Lo mismo pasa con un maestro. Lo mismo pasa con un mentor. Lo mismo pasa con un evangelista. Trabajar, tener ese peso espiritual. Eso se siente. ¿Usted siente o no? ¿Y usted piensa que la gente le siente cuando usted tiene o cuando no tiene? También. Entonces, necesitamos buscar y que eso sea nuestra prioridad, buscar la presencia de Dios. Cuando tenés ese cabot, todo se te hace más fácil. Todo en la vida, en todas las áreas de tu vida, se te hace más fácil. Los tiempos son acelerados. Las cosas están en la abundancia de Dios. Las cosas se manejan en el honor y en el esplendor de Dios. Las cosas te traen peso, te traen influencia. Necesitamos el cabot. Y a veces nos desesperamos por otras cosas. Buscamos la unción. A veces buscamos los milagros. A veces estamos enloquecidos por un templo. A veces estamos enloquecidos por, no sé, por el crecimiento. Y ahí estoy amargado, llorando, porque no crezco, porque... Preocúpate por el cabot de Dios. Y todo va a cambiar en tu vida. Todo. Todo cambia. Ahora, la presencia de Dios no es una varita mágica. ¡Ting! Y ya está cambiado. Como vemos en Disney. La presencia de Dios trae un aceleramiento, cantidad, calidad, honra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene siempre un proceso en el mundo natural. Entonces, no es que vas, listo, una chequina hoy y mañana está todo solucionado. Ya tu mujer está cambiada, tu marido está transformado, tus hijos ya vienen todos a la iglesia a cantar. Necesitamos buscar ese cabot. ¿Cuántos me dicen amén? Y por favor, tenéle miedo al icabot. Porque es muy fácil saber y entender y percibir cuando la gloria viene, cuando empieza a sentir la gloria, cuando empiezan a manifestarse los milagros, cuando las cosas empiezan a transformarse, cuando es más fácil, es fácil ver cuando la gloria está y cuando la gloria viene y cuando la gloria llega. Mira, pero no es fácil darse cuenta cuando se va. Sansón no era tonto. Era un ungido. Y una de las cosas que hace la unción es que activa el cerebro, ¿sabían? Era una persona... Sin embargo, no se dio cuenta cuando se fue la unción. Se dio cuenta cuando llegó la tragedia. Pero en el proceso no se dio cuenta. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. No nos damos cuenta cuando estamos perdiendo la gloria y la shequina de Dios. No nos damos cuenta. Seguimos como que está todo igual, como que la iglesia está igual, la familia está igual, está todo igual. Vamos a seguir, seguí, metele, 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 metele fuerza. Dale, vamos a seguir para adelante. Que nunca nos pase eso. Cuando vino la catástrofe sobre la familia de... Sobre la familia de Lee, ¿se acuerdan con los hijos? Cuando se fue capturada la presencia de Dios. Vino una tragedia, una tragedia familiar. No se dieron cuenta de Licavot. Siempre cuando la presencia se va, vienen tragedias. Vienen cosas. Es como que se va la cobertura. Porque la gloria de Dios, se puede decir, no quiero decir una herejía, pero en la práctica es esto. Cuando estamos bajo la gloria, es como que estamos bajo una inmunidad sobrenatural. No quiere decir que no nos vamos a resfriar o que no vamos a tener COVID. Estamos bajo una inmunidad. Hay algo sobrenatural sobre nosotros que provoca como una defensa, como un cerco, como que algo nos rodea y nos está cubriendo todo el tiempo. Pero cuando el Licavot se va, viene esa desprotección, esa falta de esa cobertura, de esa protección, de esa inmunidad sobrenatural que viene sobre nuestras vidas. Entonces, por un lado, para ver el crecimiento, para ver el aceleramiento, que es lo que todos queremos, pero también por temor, busquemos el Cabot. Nos conviene vivir en el Cabot. Y yo creo que por eso Dios planeó que la humanidad y después los hijos vivamos en el Cabot, vivamos bajo su gloria. Por eso envió al Espíritu Santo. Él no envió al Espíritu Santo solamente para que haga milagros. El Espíritu Santo vino para traer la misma presencia de la Trinidad en nuestro espíritu, en nuestra vida y que en los 365 días del año podamos vivir en ese Cabot. La presencia de Dios se manifiesta no en todo lugar. Aunque Dios sea omnipresente, sabemos que la presencia de Dios se manifiesta. Donde Él es honrado y como dice Benigín, donde Él es celebrado, como dice Maldonado, donde Él es deseado y celebrado en su presencia. Y donde Él es adorado en espíritu y en verdad. Si no, el Espíritu Santo no viene con la Shequina y el Cabot. Entonces, fíjate, fíjate cómo sos en tu vida, fíjate cómo sos en tus oraciones, en tu búsqueda, fíjate cómo son tus cultos, cómo es tu iglesia, cómo son tus discipulados. Fíjate, 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 Dios, cualquier cosa, menos que se vaya a tu presencia. Necesito tu presencia Respiro en tu presencia Amo tu presencia En tu presencia hay plenitud de gozo Hay delicias a tu diestra para siempre Es decir, es el mejor lugar Donde nosotros podemos vivir Es su presencia No vivas tampoco en la presencia del otro Porque también la Shekina y el Kabot No sé, por ejemplo en un culto Ok, estamos acá Baja la presencia, que hermoso Vengo, se manifiesta el Señor Me caigo, lloro Soy renovado, me libero Entran las delicias a mi corazón Y entro en ese estado tan hermoso Que es la presencia de Dios Eso viví por la Shekina y el Kabot Que trajo el que estaba ministrando Pero te vas de acá Y no está ese Kabot No está esa Shekina Te vas a tu culto Y no hay Kabot No hay Shekina ¿Qué pasa? Somos portadores de la presencia de Dios Por eso muchas veces Contagiamos Compartimos Se percibe Entonces yo puedo estar Bajo la Shekina Y la cobertura de un lugar Una atmósfera Que vino sobre un determinado lugar Pero me voy de acá Y la Shekina No va conmigo Porque no está conmigo Me voy con la liberación Me voy con la alegría Me voy con la paz Me voy con un montón de cosas Que obtuve en la presencia de Dios Pero en la Shekina De otro Pastores, mentores, líderes Necesitamos buscar Ese Kabot de Dios Necesitamos tener Esa presencia Sobre nosotros Y la presencia de Dios Es manifiesta Es tangible Es visible Se siente Por eso me gusta tanto La canción de 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 Nietzsche Erpol El que va a estar con nosotros Mañana y pasado Cuando canta esa canción Tan preciosa Tan poéticamente Expresada Lo que es la presencia de Dios Lo que es esa Lo que sentimos En esa presencia Si vos no sentís nada Es porque no estás en la Shekina No nos mintamos Estamos en el Icabot Pero hoy el Señor Nos quiere hablar Y nos quiere revelar Acerca del Kabot Y si lo experimentaste Hasta un cierto punto Que hoy pueda ser Una revelación Poder llegar A tener y a recibir De parte de Dios Más gloria De Dios Y más Shekina De Dios Yo sé que acá Hay pastores Que saben Lo que es la gloria Lo que es la Shekina Lo que es el Kabot Lo que es la presencia De Dios Pero si Esa Shekina Te llegó Para estar acá En el ministerio Si ese Kabot Crece Si esa gloria Crece en tu vida Tu ministerio Va a treparse Y va a traer Un aceleramiento Y un crecimiento La manifestación Y la Shekina De Dios Cuando nosotros Vemos en el pueblo De Israel En el tiempo De Moisés Vemos que donde Estaba la Shekina Estaba la gloria De Dios Se manifestaban Cosas Había cobertura Estaba lo sobrenatural Pero que la Shekina No se quedaba quieta Cuando hay presencia De Dios Hay movimiento La Shekina No es que se fue Y se instaló En un punto Del desierto Y se quedó Ahí 40 años Los llevó A conocer Todo el desierto Cuando hay presencia De Dios Hay movimiento Movimiento Del Espíritu Santo No hay Estancamiento Cuando está El cabot Y la Shekina No hay Estancamiento Hay un Mover Del Espíritu Santo ¿Qué es el Estancamiento? Es cuando Permanezco En el mismo Lugar Cuando no hay Crecimiento Cuando no hay Nada que se Mueva Está todo Bien Pero igual Y muchas veces Esas cosas Llevarán La frustración Es muchas veces Cuando la presencia De Dios Deja De operar Deja de verse Deja de manifestarse Es cuando Me conformo A una circunstancia Me estanque Se me fueron Dos líderes Listo No hago más Misión Evangelizo No voy a salir Todos los días A la calle A evangelizar Cuidado Pedile al Señor Que siga Trayendo El mover Del Espíritu Santo Cuantos Me dicen Amén No te conformes A una circunstancia Ya creció Mi iglesia Mira que lindo Ya tengo prosperidad Ya la iglesia Tiene prosperidad Está linda La iglesia Hermosa Tenía 30 miembros Y ahora tengo 300 Tengo 500 Hermosa Listo Aleluya Gracias Señor Hasta acá llegamos Amado Esa expresión O ese tipo De pensamientos Que a veces Ni siquiera Son pensamientos Conscientes Si no son Percepciones Y son pensamientos Hasta inconscientes Hasta subconscientes Pero estar ahí Ya no tenés El mismo correr De siempre Ya no tenés Esa pasión A ver Que la cosa Crezca Porque si no Me muero Vieron que a veces Estamos así Señor Dame crecimiento Si no me muero Dios mío Quiero que Mis líderes Se multipliquen Y los enloqueces A los pobres líderes Para Vamos tenemos que crecer Tenemos que hacer Tenemos que hacer Porque Eso es alguien Que no está Resignado A una circunstancia Desde el momento Que está Que viene Esa comodidad Esa Acomodamiento Ministerial Cuando viene Ese acomodamiento Es porque Empezó Tu estancamiento Pastor y pastora O mentores O líderes Tenemos que tenerle Fobia Alergia Al estancamiento Espiritual Porque eso Después te lleva A la muerte Espiritual Eso te lleva A la muerte Ministerial No existen Las mesetas En el mundo Espiritual Eso siempre les digo No existe La meseta Ah bueno Llegué hasta acá Y acá me quedo No En el mundo espiritual Y en el mundo Ministerial O se crece O se decrece No hay mesetas Cuando vos Cuando vos empezaste Y te estancaste acá Y parece que por un tiempo Estás en una meseta Eso no va a quedar así Proviene El decrecimiento Y si no reaccionas Hasta la muerte Ministerial El estancamiento Es grave Amados El estancamiento Es grave Tiene consecuencias Feas En el mundo Ministerial ¿Cuántos me dicen amén? Es fácil notar Cuando la presencia De Dios viene Pero no cuando La presencia De Dios se va Y eso trae Estancamiento Cuando la presencia De Dios se va No debemos Conformarnos A las circunstancias Si no tenemos que Transformarnos Y a veces Guau Recibimos la unción Mira como cambié Mira como cambió El ministerio Mira como esto Listo Que bueno Gloria a Dios Hasta acá llegué No La transformación Tiene que continuar Romanos 12 2 dice Sean transformados En el espíritu De vuestra mente Y está en un presente Continuo Es decir Continuamente Sean transformados Hasta que lleguemos A la plenitud De Cristo No pares De recibir revelación No pares De buscar a Dios No pares De buscar Ese crecimiento Ese mover Del Espíritu Santo Esa transformación Señor hasta acá Entendí la unción Pero hay más Señor Entendí la unción Y entendí la manifestación De las sanidades Hasta No sé Hasta que se sana Una hernia O hasta que se sane La columna O O que se vayan Los dolores Hasta ahí Hasta ahí Llegó tu revelación Hasta ahí Llegó tu transformación Y tu fe Bueno Hay más Hay más dimensiones De sanidades Hay más dimensiones De milagros Hay más dimensiones De revelaciones Hay más dimensiones De crecimientos Hay más dimensiones De todo Necesitamos Y como viene La transformación Acá Con la palabra Con el Espíritu Santo No pares Buscar Ser transformado Para salir Del estancamiento Y entrar En el crecimiento Sobrenatural Me dicen Me dicen amén Alguien estancado Empieza a perder Relevancia E influencia Parece como que Hasta tus discípulos Te hacen menos caso ¿Les pasó eso o no? ¿Qué tengo que gritar más Para que me obedezcan? No A lo mejor Te está faltando Un poquito De unción Mejor te está faltando Un poquito De gloria Porque cuando La gloria Y la sequina Está sobre vos Naturalmente Se pone Un manto De autoridad De gracia De influencia De relevancia Sobre tu vida Guau Los que pierden La sequina Se vuelven religiosos Porque seguimos En el mismo dibujo Ministerial Pierden su poder Y regresan A la religiosidad Y al formalismo Antes en tu culto Había gloria En tus células Manifestaba La presencia De Dios Y ahora ya no Pero hay que seguir Entonces ¿Cómo seguimos? Con formalismo Con normas Con reglas Con religiosidad Yo creo que hoy Es día de volver A la sequina Volver al cabot Y a lo mejor No perdiste el cabot Pero perdiste Dimensiones Perdiste Niveles Siempre somos Movidos En la sequina De Dios De un lugar A otro Amén Necesitamos Entonces Poder entrar A ese cabot A esa gloria En su presencia Encontramos En la Biblia Que hay Milagros Hay transformaciones Ni que hablar En la gente Nueva Parece que crecen Así como Yuyo Cuando hay Lluvia ¿Vieron? ¿Vieron como crecen Los yuyo Cuando hay lluvia? Cortás el pasto Y a los dos días Está así otra vez Porque el clima La atmósfera Le está favoreciendo Al crecimiento Eso pasa Bajo la gloria Ni que hablar En los líderes O se levanta El liderazgo Los líderes Se levantan Para ese árbol Y uno dice Pero ¿De dónde aprendió Todo eso este? Mira la unción Que tiene Cuando habla ¿Qué es? Es la atmósfera De la gloria Trae crecimiento Acuérdense Desde el principio De la prédica Trae crecimiento En calidad En cantidad En intensidad Y en aceleramiento Aleluya Las señales Te siguen Cuando estás Bajo la chiquina Hay muchos Cambios En tu iglesia En el ministerio En tu vida Personal Y en tu familia La chiquina Que vos tengas Y que vos desarrolles Es impresionante Cómo entra En tu familia Si ves cambios En el ministerio No te das una idea El cambio Que ves en tu familia Con la chiquina Y el cabot Que haya en tu vida Hay muchas Experiencias Espirituales A ver Acá hay muchos Líderes Y muchos Pastores Quiere decir Que hay muchos Que son medio Viejitos Ya en el Señor Si o no Cuantos Viejitos En el Señor Hay acá No avejentados Sino viejitos De mucho tiempo A ver Levanten sus manos Líderes Pastores Que hace mucho Tiempo Conocen al Señor Hace mucho Tiempo Que sirven a Dios Amados No se te tienen Que apagar Las experiencias Espirituales Que feo Que es cuando Alguien dice Ah yo hace Mucho tiempo Que no recibí Una visión Pero Dios Me habló ayer A ver papá Porque hace mucho Tiempo Que no recibí Nada Que está pasando Dios habla Dios se mueve Dios no es un Dios Mudo Todo el tiempo Está hablando Está revelando Está manifestando Está guiando Te está mostrando Una cosa Te está revelando Otra Te está hablando Visiones Sueños Revelaciones Experiencias No se te tiene Que apagar La experiencia Cuando hay sequina Hay experiencias Si hace mucho Que no tengo una experiencia Empecé a mirar A ver señor Me parece que mi sequina Me está Está faltando Por acá La sequina Es un arma Tremenda Para el evangelismo Sobrenatural En la sequina Bueno Hay crecimiento En la sequina Entramos a vivir En la eternidad Nuestro tiempo Natural Es cada vez Más absorbido Por la eternidad Por eso El aceleramiento La sequina Te saca Del estancamiento Espiritual Y ministerial A la sequina A la sequina No se la fabrica A la sequina Se la atrae Porque es a Dios Mismo Y como atraemos La sequina Y el cabot Con la adoración Con tu rendición Con tu sed Y tu hambre De Dios Señor Necesito Necesito Hasta las lágrimas Necesito Quiero Amo Tu gloria Ministramos Tu gloria Buscar Buscar Esas experiencias Buscar Esas manifestaciones Buscar Todo lo que Viene Con la sequina Y con el cabot Esa bendita Y preciosa Comunión Con Dios Que viene Cuando estamos En la sequina Oh Señor En el Salmo 27 8 Dice Dios Mi corazón Te oyó Decir Dios ¿Por qué Te oyó Decir? Porque estaban En la presencia De Dios El salmista Oyó La voz De Dios Que le dijo Vení Y conversá Conmigo Vení Y conversá Conmigo Comunión Presencia A la presencia De Dios En la sequina Hay que entenderla Hay que aprender A recibirla Hay que aprender A caminar En la sequina Y en el cabón De Dios Pero hay que buscarla En el uno De los salmos Dice He clamado Por tu presencia He clamado Por tu presencia Señor Quiero Tu presencia Quiero Tu gloria Quiero Tu comunión Que hermoso Todo lo que Recibiste Que hermoso Todo lo que Tenés Pero sin gloria Pastores Desespérense Por la sequina A muchos de ustedes Los conozco Y son hermosos Hombres y mujeres En el Señor Pero les puedo decir Que les falta Mucha sequina En cambio Sean humildes Y dejen Las ambaniencias Conformismo Y busquemos El cabón Busquemos La sequina Y que esa sea Tu prioridad Que la prioridad No sea Tu iglesia Que la prioridad No sean Tus hijos La prioridad Es la presencia Es su gloria Con eso Viene todo Bendito Espíritu Bendito Espíritu Santo Trae tu sequina En esta mañana Renuévanos a todos En ti Y tu gloria Seguirá Y la amamos Por tu presencia Señor Tu hermosa Presencia Que amor El peso De tu gloria Tu sequina Bendito Espíritu Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa Nuestro Espíritu Clama por ti Mi Señor El peso De tu gloria Seguirá El Espíritu Me dice algo En esta mañana Hay mucha gente Conformada En su nivel Espíritu Hay mucha gente Que está Conformada Está estancada Y no se da cuenta Oh Ramanda La vasaya Oh Mi la vasaya Hay muchos Hay muchos que creen Que están bien Porque hay dos milagritos En tu ministerio Oh Rima y Shia La vasaya La vasaya Que amor Oh Bendito Espíritu Dios Que el peso De tu gloria Seguirá Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa La presencia de amor, el beso de tu gloria, tu hermosa presencia, aleluya, aleluya. Mi corazón está cediendo de ti, tengo hambre en nombre de tu presencia, aleluya, 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 aleluya. Orriba la vasalla, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Espíritu de Dios, aleluya, aleluya. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu bravo. Puedo ver tu gloria de siempre, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Puedo ver tu gloria de siempre, Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Puedo ver tu gloria de siempre, Espíritu de Dios. Puedo ver tu gloria de siempre, Espíritu de Dios. Toda nuestra mente, toda nuestra mente se rinde ante pie en esta mañana, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aleluya, 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 Aleluya. Oh Dios mío, oh manco y vas allá, aleluya, 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 aleluya Amor, el beso de tu gloria, Shekinah, tu hermosa presencia Amor, el beso de tu gloria, Shekinah, tu hermosa presencia Amor, el beso de tu gloria, Shekinah, tu hermosa presencia Amor, el beso de tu gloria, Shekinah, tu hermosa presencia Se derrama Dios mío, descenda delante de ti Nuestro Espíritu Señor, oh Padre se derrama delante de ti Queremos, queremos tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ablanda todo lo que está endurecido y frío delante de nosotros Espíritu Santo Todo mi Señor Espíritu Santo Desciende, desciende, desciende Que tiene tu Espíritu, que cuando me toca, me haces temblar Es tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar Oh Dios mío, bendito Espíritu Santo Es que soy tan pequeño, que a tu tocar lo siento, me voy a desmayar Es que en tu presencia, hay aquí en la tierra, con quien comparas No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, siento que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, siento que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior, que sientes por mí, sé cómo me amas Que misterio existe, que a mis duras pruebas, conviertes en calma Yo sé que en tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, me das la bondad No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo Pero vuelvo y desierto Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Lloro caldo y quedo Y el tiempo es tu Espíritu Y cuando me tocas Me haces sembrar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Desde acá empieza la Shekin Desde tu experiencia Con el Espíritu Santo La Shekin no viene Únicamente sobre el lugar Viene sobre tu corazón Trayendo esa unción Y esa maravilla de Dios A nuestros corazones Quebrantados Quebrantados por el amor de Dios Quebrantados por esa unción Que tocan el tronco Derretidos en su presencia No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Aleluya Y a veces en mi afán Siento que ya tú no estás Pero vuelvo Y te siento Y cuando me tocas Espíritu Santo Con tu Santo Espíritu Lloro caldo y quedo Desde ahí viene la Shekin Desde ese llanto Desde ese llanto Desde ese temblar En su presencia Y te puedo tocar Desde ese llorar En su presencia No ha llegado el momento Desde ese llanto Desde ese llanto Desde ese llanto Desde ese llanto Y te siento Y a veces en mi afán Siento que en mi afán Siento que en mi afán Pero vuelvo y desiendo Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Y tú, yo lo canto y llego Oh Señor, porque tú estás en mi vida Porque estás manifestando la sequina y la unción Y te puedo donar Te adoro Rey Te adoramos Rey Te adoramos Y a veces ser mi afán Siento que ya tú no estás Pero vuelvo y entiendo Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Solo canto y lleno Oh bendito Espíritu Santo Desde esas experiencias Desde ahí viene también Desde ahí empieza a manifestarse la sequina La sequina viene como de adentro No viene de afuera A veces la buscamos desde afuera Pero la sequina nace en tu Espíritu Nace en la experiencia con Dios El peso de tu gloria Tu sequina Si mi Rey Tu hermosa Levanta tus manos y pedile ahora es el momento En este minuto que queda Vamos Es el peso Tu sequina Tu hermosa Tu hermosa Ahora es el momento Y ahora Y ahora Ahora Dios mío Viene, 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 viene Viene, viene Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa Bendito Espíritu Tu hermosa Tu hermosa Tu hermosa Aleluya 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 In Ti, Señor Aleluya Bendito Rey Aleluya Ahora, venga Señor, venga tu espíritu, venga tu clamor, tu sequina sobre cada uno de los que estamos buscándote Ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios Todos, 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 todos bajo la gloria, todos bajo la sequina Ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, más, más, más Dios, más Rey, más Dios, más Espíritu Santo Sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos Ahora, ahora Dios mío, en ese balcón, la sequina, la gloria Ahora, ahora, ahora Dios, si Señor Dios, 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 Dios Sí, Dios Aleluya Aleluya, Dios Aleluya 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 Amén. Amén. Aleluya. Estás aplaudiendo al Espíritu Santo. Estás aplaudiendo al Espíritu de Dios. Él es celebrado en este lugar. Él es bienvenido. Él es Señor. Él es celebrado en este lugar mi Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Es tu presencia. Es tu Shekina. Oh Señor es tu palabra. Es tu gloria. Tu gloria. Tu gloria. Tu gloria. Tu gloria. Te llores Señor. Recibo tu gloria. Recibo tu gloria. Recibo tu presencia. Recibo tu Shekina. Recibo, recibo, recibo Dios mío. Oh ya la mandora. Recibo tu gloria, recibo tu gloria. Oh, Santo, Santo y poderoso Espíritu. Oh, Santo, 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 Santo. Aleluya, 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 Aleluya. Oh, Rima todo va a estar. Oh, Señor, oh, Señor estás aquí. Oh, Gloria a Dios, Gloria al Señor, Aleluya.